La posa del obispo aquí en Arecibo La planta Bella Alfombra Se usa para el asma también Igual que la hierba dulce Que de hecho son familia Mire la semejanza A la hierba dulce Se llama Bella Alfombra Es una lipia Lipia de la familia A la que pertenece también la hierba dulce Que es una lipia Está por montones aquí En la posa del obispo La que pertenece también la hierba dulce Gracias.